Hola amigos, bueno antes que nada feliz año nuevo para todos, espero que la pasen todos de 10 y que anden todos más que bien, bueno yo tenía un tema pensado para subir hoy y era las clases de amigos, creo que se los comenté a algunos que me han preguntado que tema iba a subir y bueno se los comenté que iba a subir clases de amigos, pero tuve dificultades con este video, primero, que el video se le mueve oscuro, segunda, que el audio es una porquería porque no se escuchaba nada y tercera, que no se podía subir en face y cuarta, que no podía editar el video, no se porque motiva pero no se podía, hasta fui al ciber a que me lo editan pero tampoco pudo porque no se que mierda lo que hice yo y bueno, no se podía editar ese video, así que nada, ahora les vengo con el tema de críticas y nada, estuve hablando con unos pares de amigos y amigas y me han dicho que quería que yo haga solo los temas de críticas y que no cambiara de tema, pues nada, voy a hacer eso, voy a hacer con el tema de críticas y no voy a cambiar de tema, creo que estoy hablando muy rápido, no sé si me entienden, ok bueno, seguimos, empecemos con el tema de críticas y no dejemos hablar y vamos por el tema, aunque yo no dejé de hablar, pero bueno, sí, vamos por el tema bueno, acá ya empezamos mal, primero que el tema es una porquería y segunda que nunca me he traumado así en mi vida ay la puta encima es como que les baila a los pibes, o sea, como que los quiere provocar bueno, yo pienso así aunque tal vez no es así, capaz que sean sus hijos y bueno pero ok ayayayayayay pero para mí es que los quiero provocar si si yo estuviera en el lugar de los pibes en ese momento me gustaría sacarme los ojos así sacarme los ojos y no ver nunca más sigamos viendo ah, pero además de gorda se mueve bien, o sea, se mueve mejor que yo ojo, no tengo ningún problema con las gorditas ni nada de eso, pero esto es un scratch scratch de persona arre es como algo o algo así, ya me entienden, ¿no? seguimos viendo ah, esta parte está buena, es como algo así invented pero Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés Me gustó esa parte por el tema de cómo se quito la gorrita y la revolió, quedó bien, quedó bueno Me gustó, no voy a mentir, pero me gustó, eh No ella, sino el pasito y... Ella no, ella no Bueno, esto fue todo por hoy Y nada, antes de que me olvide, quiero mandar un saludo para Emile Jan, Joven Noriega y Esteban Que me pidieron un saludo por privado, así que nada ¿Qué quiero hacer? Así, ya sabés lo que tenés que hacer, si te gustó dale like ¡Like! Ahí Suscribite, deja tus comentarios ahí abajo y compartite el video con todos, todos Así que nada, nos vemos en el próximo viernes de críticas Chao Y segunda Que nunca me he tromado así en mi...